¡Adiós! Messi con espacio, primera vez que no tiene un rival cerca para taparle el tiro, bien Dybala, acelerando, buscando de rápido el 10, tremendo Farinés. Se van los protagonistas. 2015. Así va Messi, coloca el centro, atrapa la pelota al arquero Farinés. Dybala, le quiere pegar Dybala al arco, Farinés a la saca notable. Hijo de desequilibrio, le pasó a Costa, no distrajo Marcas, pero sí se le abrió ese pase a Dybala de Messi. Y bien Dybala, hoy... Llegando a los 4 minutos, lindo paso para Dybala, punto Dybala, Dybala, está por el arquero. La de Higuaín, ahí fue en mente la de... Dybala habilitado, pija, tiene que pararla, ahí demora, quizás un segundo. Se la dio Dybala y viene el centro para Messi, Dybala, dos ahí. Adelantado está Dybala, una respuesta notable del arquero Farinés. Y adelantado. Icardi enorme, el arquero a reflejo, le lleva el cuerpo. Mete el centro, va Icardi. Lo salió Dybala, Lautaro Costa. ¿Qué está pasando esta noche? Tiro de esquina, salido por Felcher. Desde la derecha para el seleccionado argentino. Aguante, corazón, aguante. Uno. Venezuela, uno. Tiro de esquina. La de Higuaín. De vuelta la banda de Fabra, viene y va atrás. ¡Radamil! Se lo atacaron a Radamil, viene el Chará, viene el Chará. ¡Y Farinés! Figura. Farinés, ¿qué le atacaste? El Tigre, Farinés, increíble, increíble. Es la primera de Colombia, tocaño. Primera salida de Fabra en el partido. Qué centro espectacular, como con la mano se lo puso en la cabeza. Aza del Cao. El Santillaria tocando para Radamel Va a rematar, Rada remota el primer paro Le pega Fariñez Tiro Besquino otra vez para el equipo de Colombia Oh Dios mío Colocación me decía Arquero también Que figura ese Arquero Mira cómo va a cerrar el primer paro Todo de colocación Está habilitado, cuadrado, cuadrado El centro primer palo, bien Fariñez Bien Fariñez Esperaba Radamel Se cruzaba sobre el primer palo Estiro Besquino para Colombia Para que Radamel pueda permanecer Dentro de la ciudad Viene el empate, le va a pegar Quintero Para el centro, segundo palo Fariñez Otra vez Fariñez Me olía empate este tiro Este tiro libre me olía empate Pero ahí estaba Fariñez Como siempre, tiro de esquina para Colombia El hombre queda para Radamel Viene el de Rada, pégale de ahí Rodamel en centro, Fariñez Otra vez Fariñez El salvador No es justo por lo que estaba haciendo Venezuela En los últimos minutos Cobró Alexis Sánchez Y la tapa a Wilker La tapa a Fariñez Que el paradón es del arquero venezolano Y arquero, sí Ahí está Wilker 19 años Tampadón de Wilker a la base A la base del palo derecho Chelo Chelo El árbitro La pelota para Cavani Quiere rematar dentro del área Cavani, Cavani, Cavani Con el remate El disparo cruzado Apareció finalmente El matador En el área rival Tiró y logró disparar Edinson Cavani Vemos la reiteración De la jugada Los engañó a todos Y luego se termina Desviando la pelota Ahora tiro de esquina A favor de Uruguay A favor está bien No sé con la vida No sé con la vida